¿Qué tal? Tú que vas a ver este vídeo, pues espero que estés bien a pesar de todas las cosas que han pasado este año. Tal vez has pasado por algo difícil en tu vida personal, así es que solamente pues echarle muchas ganas a la vida porque pues no nos queda de otra más que echarle muchas ganas, así es que tal vez si no te has fijado he estado usando un poco este color, el color negro, no sé, a lo mejor si eres nuevo en el canal pues no has de saber y para las personas que ya me conocen, han estado siguiéndome ya un poco de tiempo pues ya saben pues qué significa o por qué estoy usando mucho este color negro. Yo, pues este año para mí ha sido algo difícil, he pasado algo difícil en mi familia, hemos tenido pérdidas pues triste y pues por eso, por lo de que estoy usando un poquito mucho este color. así es que pues he pasado por algo difícil este año, ha sido de muchas emociones y pues no me queda más que tratar de echarle muchas ganas a la vida, seguir adelante con mis proyectos así es que pues hay que seguir adelante, siempre positivo y pues no es nada fácil quiero decirles que no es nada fácil lo que me ha pasado, pero igual tú que estás pasando por algo, igual algo similar o hayas pasado pues igual te identifiques un poquito, simplemente pues hay que echarle ganas a la vida yo sé que no es fácil, pero pues hay que seguir adelante por la familia así es que pues más que nada pues este video se trata de darle a las gracias a la señora Oaxaqueña Blog, señora Walger si tú veniste por el título así pues si ya la conoces sabemos qué persona es y qué contenido sube a su canal si tú no conoces o no has visto el canal, no has oído de Oaxaqueña Blogs de Bélica si no has oído, te invito a que te quedes un poquitito hasta el final y así comprendas un poco, conozcas quién es bueno, pues sinceramente gracias de todo corazón a Bélgica por haberme tendido la mano yo no tenía esperanzas de que tú leyeras el mensaje que yo te envié pidiéndote ayuda no tenía esperanzas sinceramente, quiero confesar que pues no tenía esperanzas porque tú eres, tienes un canal pues con demasiados seguidores entonces para leer un mensaje de una persona que, y es más pues que no conoces pues es algo difícil, entonces yo no tenía esperanzas dije voy a intentarlo, le voy a mandar un mensaje, le voy a decir lo que yo estoy pasando y pues a ver si lo mira yo no tenía esperanzas de que tú vieras el mensaje, te tomaras el tiempo y sinceramente pues sí pasó leíste el mensaje y pues te tomaste el tiempo de leerlo y de responderme así es que pues gracias de todo corazón por haberme tendido la mano y yo creo que pues ahí me da a ver de que pues tú eres una persona buena y pues tienes un buen corazón así es que pues muchas gracias sinceramente por esa ayuda que me tendiste, por la mano que me tendiste y pues gracias de todo corazón al final le voy a poner una partecita nada más del video donde ella les da el mensaje en uno de sus videos les voy a poner la partecita nada más un poquitito del video donde ella les da el mensaje a sus seguidores y les da a decir de que pues la persona que guste que pueda ayudar, que pase así es que ahorita al final les voy a poner solamente una partecita del video donde ella menciona eso pero les voy a poner el enlace del video donde donde ella lo subió así es que te invito a que pases a ver este que le puches en el enlace y te lleva al video donde ella lo dice así es que te invito a que veas el video dejes tu gran like y si gustas puedes dejarle un comentario un gran comentario de respeto y de mucho amor hacia ella y hacia su canal así es que pues muchas gracias a Bélgica yo creo que ya lo dije todo así es que pues gracias por haberme leído y haberte tomado ese tiempo que yo sinceramente pues no yo no tenía esperanzas de que tú lo leyeras porque vuelvo a repetirlo eres una persona que pues tienes demasiados seguidores y es muy difícil que una persona pues lea un comentario y más de alguien que pues no conoce entonces pues gracias así es que los invito al final del título que voy a poner igual está la flechita ahí le pueden puchar y es en la descripción ahí voy a poner el enlace del video donde ella les dice y manda el mensaje a sus seguidores así es que te invito a que veas el video si gustas puedes dejar tu like y puedes dejar un gran comentario de amor en la comunidad de ella y gracias así es que pues es todo muchas gracias de todo corazón Bélgica así es que por ese gran apoyo que tú me distes en el momento que yo lo necesité estuviste ahí para tenderme la mano así es que bendiciones a tu familia saludos a tu mami y pues a tu familia a toda tu familia así es que bendiciones y gracias así es que nos estamos viendo hasta la próxima así es que goodbye nada más les quiero hacer un anuncio acá en este video de una persona pues que me sigue y me ve mis videos pues me pidieron un favor y quiero pues compartir con todos ustedes ya que todos podemos necesitar ayuda en algún momento en nuestras vidas y esta persona dice